hey ragazzi como va espero que este atitud te viene hola gente como están espero que se encuentren muy muy bien sean bienvenidos de nuevo a mi canal esto es rodo parla italiano antes de iniciar con la historia de hoy les pido a los muchos espectadores no inscritos que hagan clic en el botón de suscribirse y apoyen mi proyecto de difusión cultural de antemano gratis mille es el 12 de abril de 1912 en cross haven irlanda el joven jesuita francis brown acaba de descender del rms titanic con el que realizó el viaje desde south hapton en inglaterra hasta cop un famoso puerto irlandés adyacente a cork en la antigua queenstown una curiosidad sobre el acrónimo rms significa royal mail ship un barco que transportaba el correo en nombre de la compañía postal británica el reverendo brown tiene su cámara con él viajando desde inglaterra si fuera por él todavía estaría a bordo del famoso barco insumergible pero su superior lo llamó para ordenar que se quedara en irlanda y regresara de inmediato a su puesto después de haber realizado varias imágenes de la vida a bordo tomó una última fotografía probablemente el padre brown nunca hubiera imaginado que esta sería la última imagen del trasatlántico más famoso del mundo tres días después de la foto murieron 1514 personas en uno de los peores desastres navales de la historia que deja muchos recuerdos y muchos traumas incluso en los sobrevivientes el reverendo se salvó pero las fotografías nunca las hizo públicas y terminaron olvidadas durante 73 años cuando fueron redescubiertas por su colega edward o'donnell brown que nació en 1880 y murió en 1960 viajaba en el titanic gracias al boleto que le había dado su tío robert obispo de clóin como regalo quien también le había obsequiado una cámara fotográfica algún tiempo atrás el párroco en ese momento tenía 30 años tomó muchas fotografías a bordo del titanic fue el único en fotografiar la sala de radio y el último en fotografiar al capitán edward jones smith su viaje inicialmente concebido desde southampton inglaterra a queensland irlanda pasando por cherburgo en francia habría continuado hacia su probable muerte en las gélidas aguas del atlántico pero afortunadamente su superior lo llamó y lo hizo quedarse en irlanda un multimillonario al cual conoció dos días antes se había ofrecido a pagarle el boleto a los estados unidos a pesar de esta tentadora oferta brown se bajó del barco y regresó a irlanda convirtiéndose a lo largo de los años no sólo en uno de los clérigos más conocidos de todo el país sino también en un famoso fotógrafo estimado como uno de los reporteros más importantes de irlanda en la primera mitad del siglo 20 sus fotografías en particular las del titanic se conocieron recién en 1985 muchos años después de la muerte de su autor y aquí termina esta historia espero les haya gustado gracias por acompañarme hasta el final nos vemos en el próximo vídeo pache en el cuare